Música Oye, hemos llegado a una instancia que a mí me encanta, es una de mis favoritas. La invitación es a que conversemos de manera muy sincera en torno a esta fogata. Quiero invitarlos a que cada uno de ustedes le haga una pregunta a su amigo, a su amiga, pero no se trate de cualquier pregunta. Tiene que ser lo que jamás se han atrevido a preguntarle. Entonces, comencemos. Hugo. Ay, yo. ¡Darte tú, de una! Porque yo. Dale, Hugo. Esa pregunta que siempre has querido hacerle y que a lo mejor nunca ibas a tener la instancia para hacerle a la Dani. Te conocí probablemente en la etapa más difícil que te ha tocado atravesar en tu vida. Hay algo que siempre me ha quedado como dando vuelta, que tiene que ver con lo que tú has denominado como un fracaso en tu vida. Si de aquí a un tiempo Jorge, tu marido, tu ex marido, cambiara y te demostrara que va a ser una persona distinta y te pidiera tener otra oportunidad, ¿te la darías? No me cierro a que pueda pasar algo, pero también me niego a querer cambiar a alguien. Yo creo que las cosas cuando tienen que ser van a ser en el momento preciso. Es una buena respuesta. Sí, impresionante. Hoy en día, Dani, ¿cuál es tu relación con Jorge y Valeria? No tengo relación. Ni de conversar. Él es el papá de mis hijos. Y siempre lo voy a amar así, como el papá de mis hijos. Yo pienso en divorciarme porque siento que hay que ponerle un fin a algo que empezó, pero le deseo lo mejor. ¿Se puede perdonar con el tiempo? Yo ya lo perdoné. Yo creo que si tú no perdonas, no sueltas. Te aferras a ese sentimiento de odio. Y siento mucho, de repente, de haber expuesto tanto nuestra separación. Yo extraño al hombre que yo me casé. Y ese hombre quedó en otra sintonía, en otra dimensión. Y la Dani de los 20 no aguanta, aguanta mucho más que la Dani de los 30. Hay como un challenge ahora esto de decir, ¿qué le dirías a esa Dani chiquitita, ilusionada, enamorada, que hace 17 años? La felicitaría, porque no me arrepiento de nada, ni de los perdones, ni de las lágrimas, ni de las alegrías. Cuando uno toma una decisión tan importante de casarte, uno no se casa por un rato. Uno se casa para toda la vida. Y mi proyección era morirme al lado de él. Yo no me casé para separarme a los 37 años. Pero me di cuenta que si no era ahora, a los 37 años, cuando yo tengo una vida por delante todavía, iba a ser a los 60 que ya mi vida pasó. Entonces, si yo no hago las cosas ahora, no las voy a hacer nunca. Da ese salto, Dani. El salto al vacío. Es que me pasa con la... Perdón que te interrumpa el momento, pero me pasa que... Debo reconocer que a mí mi amistad con la Daniela son más las veces en que me dan ganas de matarla. De chorchetearla. Que se entienda bien. Hay una sabiduría detrás. Quiero abrazarla, pero son momentos como los de ahora, donde escuché atentamente lo que dijiste, en donde digo como... Puta, gracias también que me hayas ofrecido tu amistad y que me hagan ganas de seguir siendo tu amigo con mucho tiempo más. Te voy a dar un abrazo porque le he quedado un abrazo a mi amiga. ¡No nos vemos que va! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero mucho! ¡No te quiero! ¡Qué lejos! Ahora me toca a mí. Ya te va a tocar porque le toca a la Camila. Camila, dale. Tu pregunta, esa pregunta que siempre has querido hacerle, que no has podido. Amiga. Esta es la instancia. Mi pregunta es directa, el grano así como... Como que si eres completamente feliz hoy en este presente, o qué falta para que seas completamente feliz. Creo que nunca he sido más feliz antes. Pasé ya como los momentos malos y cuando hay momentos malos ya no son tan terribles. Mi motivación, lógicamente, es mi familia, que me ha llenado el corazón y por la que hoy en día estoy de pie, ¿cierto? Y tengo un sueño que es seguir logrando sueños en lo musical, seguir llegando bien lejos, pero más que eso, como ser alguien súper famoso. Es como alguien que pueda esparcir su mensaje por el mundo completo. Y eso es lo que estoy tratando de conseguir, ¿cachai? Me gustaría empezar así como de a poco igual como con mi escuela, Inmarchitables, como para ayudar a personas que han sufrido abuso sexual, ¿cachai? Que se llame Inmarchitables y de ahí ir creciendo hasta que sea una casa, un lugar gigante de apoyo para todas esas personas que... Que tú quizás necesitaste en algún momento. Exactamente, mi camino ha sido lento, digamos, pero con seguridad. Yo tengo certeza de que voy a ser una rapera que rapee a esta abuelita, ¿me entiendes? ¡Sí! ¡Tos asigues a todas y todas lloran! Sí, por eso te amo. ¡Sí, que sí! Nunca deje de rapear infinito a esta abuelita, por favor. ¿Talentosa? ¿Pero crees que estaba escribiendo algo de la cabaña ahora? ¡No, Max! ¡Estaba escribiendo! ¡Eso es como eso! Como que hay que agradecer. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Como amigas? Como tres años. No sé cuánto, pero es... Ya mantén bruto. Y va a seguir. Sí, pues va a seguir. Sí, eso es. Seguirnos nutriendo y admirándonos, porque yo admiro a Ana Flor. Hay admiración, lo que decía recién Huguito. Sí, son por nuestras creencias, por cómo nos vamos convirtiendo y en las personas que nos vamos convirtiendo. ¿Y le ha tocado probablemente vivir situaciones, a lo mejor, similares, en muchos aspectos? Pero le damos. Le damos. Eso es importante. Está abrigadita. Es el momento de escuchar a la Dani y la pregunta que tiene para Hugo. Yo sé tu identidad y sé que tú también tienes siempre clara tu identidad. En todos los aspectos, todos los aspectos de tu vida. Pero hay un tema que yo creo que es importante para todos, como los jóvenes que están empezando a vivir lo que tú ya tienes resuelto. Tengo la duda de cuál era el miedo de disfrazar tus gustos personales con tu familia. Te refieres puntualmente a su sexualidad. A su sexualidad. Sí, sí, sé a qué te refieres. Es un tema como complicado para mí igual porque todavía me cuesta como hablarlo. Yo, probablemente, nunca como que lo he hecho honestamente delante de nadie. Siempre he querido como que se subentienda o lo descubran. Pero hoy día estoy profundamente arrepentido de no haber tenido nunca la conversación con mis papás para haberles dicho lo que yo sentía desde que yo era chico. Solo una vez, solo una vez, solo una vez para un día de la mamá, que lo celebramos mi hermana, mi mamá y yo, después de un rato ella me dijo que le hubiese gustado mucho que yo le contara antes lo que ella sabía hace mucho tiempo. Porque no es que tuviese miedo a la respuesta, no sé. ¿Qué te frenaba? Es que cuando chico la pasé mal, no sé. Fui víctima de bullying, discriminación. Mi manera de ser era distinta a la de mis compañeros. Yo estoy en un colegio de hombres. No quiero decir que, o no sé si eso fue la causa, pero me fue frenando. Y casualmente, cuando entré a trabajar en la televisión, descubrí un mundo como tan abierto en relación a aceptar las sexualidades distintas, a las disidencias. Mis compañeros fueron muy amables. La gente con la que trabajaba detrás de pantalla, delante de pantalla. Y me fueron liberando de todos esos miedos que yo tenía y que no me hicieron nunca enfrentar mi sexualidad delante de mi familia. La explicación que yo siempre me di que fue como, ¿por qué tengo que salir yo a decir quién me gusta o mi sexualidad? Pero cuando se lo plantea a mi mamá, ella no buscaba eso, solo buscaba una conversación. Y creo que hubiese sido mucho más feliz, o tan feliz como soy hoy, mucho tiempo antes, si hubiese tenido esa conversación. Es verdad. Pero fue cuando tenía gente, amor. Sí, es cuando es. Cuando estabas tú listo también. Exacto. Siento que las cosas pasan así, Huguito. Te vemos feliz y te vemos bien. Estoy feliz. Gracias a nosotros. Gracias a nuestra Cami también. Muchas gracias. Flor, tu pregunta a Camila. Te escuchamos. Es que es como una, algo que yo quisiera saber como amiga, ¿cachai? Que quizás no me atrevió a preguntarte. Igual esto no pasó hace mucho, pero... Sé que te gusta la Dani. Ah, sé que te la he enamorado de mi hija. Amiga, constrónate que es el momento de la Flamie. Ya, deje de tocar. Ah, ya, pues no es que le preocupes cosas, por favor. No, 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 no. Tú, mira. ¿Para qué volver aquí? Hace un año aproximadamente que tú estabas en Estados Unidos, ¿cierto? Y te fuiste con la hija, ¿cierto? Siempre contigo ahí juntita las dos y todo. Que eso es algo maravilloso. Me enteré a través de las redes y todo porque como que quedó las cosas y toda la cuestión. Y me dolió, ¿cachai? Yo tenía rabia y potencia porque era como mi amiga, ¿cachai? Como que, ¿por qué está viviendo esta güey? ¿Por qué alguien se atreve como a humillarle o a decirle cosas tan así, ¿cachai? Nunca me atrevía a preguntártelo a ti. Como te arrepientes de esa situación, de lo que tuviste que vivir. Te hubiese gustado que hubiese sido diferente. Primero, partíte que soy inmarchitable. Segundo, a veces no elegimos las cosas que nos van a pasar, amiga, y son enseñanzas. O sea, enfrentarse a gente tan mala de repente también te enseñan. Obvio que hubiera querido evitar una situación de exponer a mi hija. Yo pensé que le estaba dando un lugar seguro. Estaba arrendando como cuando tú viajas, arrenda en un lugar. En un lugar seguro, tú vas a elegir lo mejor para tu hija siempre. ¿Esto, perdón, tiene que ver con que llegaste a vivir a un lugar? ¿Qué pasó con eso? ¿Arrendaste un departamento? Sí, llegué donde una persona, una chilena, que... ¿La conocías de acá? Que de vez en cuando estaba, sí. No, yo no la conocía, me la recomendaron. Mi hija le provocaba algo porque le cargaba la ISA, el desorden de la ISA. Y mi hija es súper ordenada, porque lo contrario a mí. Bueno, yo igual soy ordenada, en verdad. ¿Y esta chilena te sacó del departamento? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ella necesitaba la habitación. Ella ya se la había hecho a dos personas antes, estando yo ahí. O sea, en ese periodo de dos meses, ella ya se la había hecho a dos personas antes. ¿Y te acusó de dejar...? Me fue uno y como que nadie, Luguito, no me preguntó. Yo estando allá, igual vacas flacas, pobias, y van pasando obstáculos en el camino. Yo sí pagué el arriendo, pero nadie se preocupó así. Cami, te tiendo una mano. Nadie. Porque yo vengo de abajo, yo sé no tener nada. Yo sé que es pasar hambre. Estos seis últimos cinco años han sido duros. ¿Qué te tocó vivir ahí? ¿Qué haces en la calle prácticamente? En Estados Unidos fue denigrante, fue violento. Llegó la policía. Yo no quiero que mi hija viva momentos de violencia y sin querer queriendo, ¡ay, pasan! Y es evitable. Vamos a darle, vamos a darle, Karen. Y no le tengo que demostrar nada a nadie, eso a mi hija nomás, a mi hija. Tiene una niña preciosa. Sí, sí, sí. Vamos a darle, vamos a darle. Increíble. Ay, perdón por darle. Y ahora quiero saber qué le dirían a su amigo o a su amiga que no han podido decirle. Quiero partir con Hugo. Voy a decirle a la Dani que esa honestidad que tú siempre dices tener y que la tienes, en las cosas que dices, en las cosas que piensas, también la tienes que tener en mostrarte tal como eres. Y cuando uno se muestra tal como es, se muestra con sus fortalezas y también con sus vulnerabilidades. Que si la gente, porque nosotros trabajamos para la gente, viera tan solo un 10% de esas vulnerabilidades que tú tienes, de tu verdadera personalidad, de la Daniela que yo conozco y que conoce mucha gente, que yo creo que conocieron las chiquillas hoy día, tendría una opinión muy distinta de ti. Eso no solamente mejoraría la opinión de la gente, que yo sé que a ti no te importa mucho. Pero te haría bien a ti. ¿Dónde está la cámara 855? Ahí está la cámara 855. Nunca señora me va a ver vulnerable en su vida. Así que no le haga caso a Hugo. Yo sabía lo que iba a decir. Si la conozco, yo sabía lo que iba a decir. Porque la Dani es muy querible, pero ella trata de mostrarse fuerte, firme, que sin duda lo es. Como que no le entran balas y le entran todas. Yo creo que hay que dejar las cosas buenas para la gente que se lo merece. Sí, pero la gente también, si tú trabajas en una tribuna expuesta, a lo mejor también es bueno que conozcan eso. Ahora la están conociendo. Sí, me gusta más ser odiada. ¡No! Sí. Vende más. Vende más. No, vende. Flor, ¿qué te gustaría decirle a la Camila? Creo que es una mujer bacán que a mí también me fortalece y me gusta mucho ser tu amiga. Porque igual tú a mí me das fuerza, ¿cachai? Yo me saco el sombrero. Ah, me saco el sombrero. Por ti, de verdad, como madre, hermana, tú eres bacán como mamá. De verdad, yo aprendo de ti y me gustaría también ser como tú, como mamá. ¡Bravo! Salud, 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 salud. La carencita dice puro salud, pero no se toma ni un besito. Ni un besito se toma. Salud, salud, salud. Oye, la Dani a Hugo. ¿Qué te gustaría decirle a tu amigo? Primero es que me encanta que todo el mundo se haga una opinión distinta a ti. Me gusta que la gente no te conozca porque yo siento que tu esencia la tiene que conocer solamente la gente que tú amas. Y me encanta que yo haya conocido esa parte que quizás no todos van a conocer de ti. Salud, salud. Salud. Y lo mejor es que los dos tenemos la pura cara de Quica. No se pasa. Oye, ahora me toca a la Camila. ¡Uy! ¿Qué te gustaría decirle a la flor? Confío en tu creatividad, en tu mensaje. Siento que cada vez te llega más claridad, que la vida te va iluminando. Tú eres guerrera de nacimiento, entonces dale nomás y tu música, tu mensaje, sí puede cambiar vida. Mucho niño, así que vos dale, 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 dale amiga. ¡Qué linda, qué linda! Oye, bueno, ¿esta es la cabaña, pues? Oye, Karen, ¿sí te voy a hacer una pregunta? Este cabón es así, pero no así. ¿El vidente en qué cabaña se tiene? Oye, pero aquí tenemos un evidente. Oye, ¿se pasó? Lo que dijo de mi reloj, del reloj de mi abuelo. Impresionante. Tienes ahí una capacidad increíble. Es muy brujita. Intangible, crees en lo invisible, y eso es precioso. Gracias por la sinceridad. Gracias por la libertad con la que hablaron esta noche. Gracias porque lograron conectarse con ustedes mismos, con sus amigos, con sus amigas. Y para mí, ser espectador de esto ha sido precioso. Que viva la amistad. Y me encantó. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya, Karencita, el seco! ¡Ah! Oye, yo no quiero dejar ahora, celebrando la amistad, celebrando esta que es la esencia de la cabaña. Se vienen más cosas, más sorpresas, más secretos. ¡Más! ¡Mira! Y van a empezar a salir. Yo vuelvo mañana a verlo. Ahora sí me llevo el minuto. ¡No se va! ¡No se va, la Karen! ¡No se va! ¡No se va, la Karen! 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 ¡No se va, no se va, la Karen! ¡No se va, la Karen! ¡No se va, la Karen!